Música Hola chicos de OZOM Estoy aquí en un pequeño evento previo que tiene la Sociedad Tolkien Chilena Específicamente Otarima Que es el esmial o la sede de la Sociedad Tolkien aquí en Concepción Estoy aquí con Arian, que es la mujer encargada de cine, magíster, ¿cierto? Magíster de cine de Otarima en este momento Y le vamos a hacer un par de preguntas a esta mujer que sabe mucho Y me ha enseñado un par de cosas en esta breve conversación que hemos tenido Arian, lo primero que te quiero preguntar es algo súper polémico Y es que a pocas horas de que se haya estrenado el Hobbit Y apenas un par de días de la avant premiere Hay muchas críticas encontradas sobre la película Sobre el mío, sobre los actores, sobre la película en general Cuéntanos un poquito de qué se ha tratado esto Mira, primero que nada, gracias por invitarnos A nombre de toda la Sociedad Tolkien y de Otarima Es lindo para nosotros tener este tipo de exposición Obviamente estamos muy emocionados con el estreno del Hobbit Y también, como magíster de cine, lo primero que hice fue ir a revisar a las críticas Y es lo mismo que tú, el hecho de que están como muy polarizadas Un grupo de críticos amó la película, otro grupo la ha criticado Y las críticas van principalmente por el tema de la extensión Porque es muy larga, igual como El Señor de los Anillos Y que la llevada a pantalla no es tan fiel como se podría esperar del libro Nosotros pensamos, y lo hemos discutido en el gremio Que somos hartos de cine, hartos aficionados Que parte de esto se debe al hecho de que Peter Jackson Al haber ya hecho El Señor de los Anillos Tiene a su público Y su público espera algo un poco más serio Ahora, El Hobbit, a pesar de que es muy bueno Es un libro, desde un punto de vista un poco más infantil Mientras El Señor de los Anillos tiene un público más adulto Y el tratar de igualar ambas cosas, obviamente, le complicó un poco la mano No podía ser tan fiel al libro Esa es nuestra opinión Sin embargo, una gran cantidad de críticos ha alabado mucho Tanto la puesta en escena, el montaje El hecho del doble de fotogramas por segundo Que le da un realismo mucho más grande a las escenas de combate Y, por supuesto, lo que ya estamos acostumbrados A la factura de vuelta digital para los efectos especiales Que, en realidad, dentro de lo posible Han de ser que ha creado un nuevo género de actuación Con su captura de movimiento En el cual tenemos no solo a Gulum ahora Sino que el racón de Smao y a varios trolls Que también están usando el mismo sistema El cual es carísimo, pero se ve mucho mejor que algo, creo, que computador Dime, Arien, ¿qué opinas tú sobre la extensión de esta nueva trilogía de Peter y Jackson? ¿Qué opinas tú? Porque, personalmente, y lo que he discutido con un par de personas Sin ser como fan, sin ser experta en Tolkien Sin ser experta en cine ni nada A mí me parece que para un libro de unas 400 páginas que tendrás hoy Más o menos, ¿sí? Quizás estoy echándole mucho, muy poco 400, ya Estás diciendo ya 400 3 películas es mucho O sea, a mí como fan Si Peter y Jackson no me ponen exactamente, cabrón Los diálogos de mismo, de Gandalf Y de todos los enanos, que todos estos filiquillos están súper mijitos ricos También, 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 bastante bueno También Sí Yo no me sentiría muy satisfecha, pero hay que ver las películas Cuéntame Mira, curiosamente Una cosa que al comienzo inquietó un poco a los fans A pesar de toda la confianza que debemos tener a Peter Jackson Eso mismo, o sea, 3 películas en un libro así Un libro así de finito Un libro muy, muy pequeñito Pero, ¿qué pasa? Cuando uno lee algo y se da cuenta que detrás de esta escena Te cuentan todo desde el punto de vista de Bilbo Lo que él alcanza a ver Pero cuando tú lees todo el resto de obras del imaginario Tolkien En el cual te cuenta lo que pasaba en esos años Pues te das cuenta que hay un montón de cosas que pasaron que no te mostraron Que no te contaron De hecho, la batalla más grande de la guerra del anillo No ocurre en pantalla Porque no cuenta lo que nos meten los protagonistas Y Peter Jackson ahora prometió mostrarnos así Por lo tanto, a los fans estamos fascinados, aterrados, pero sobre todo muy entusiasmados Claro que sí ¿Qué más nos puedes contar sobre tus impresiones de la película? ¿Qué es lo que esperas? Mira, la primera cosa que espero Y para serte franca, es algo que me tiene muy emocionada Por un lado, una cosa que yo amé del Señor de los Anillos Y que voy a amar siempre Es la factura visual Claro Cuando tú ves Poviton o ves Rivendell Ellos construyeron no un set, sino que un pueblo Se dieron el trabajo de estar ahí tres años Reconstruyendo, como dijo Peter Jackson, un evento histórico No un pueblo fantasía Fue emocional Ver algo que ellos realmente se construyeron con tanto esfuerzo Me emociona mucho Porque no solo voy a ver Rivendell Voy a caminar por Rivendell ahora en mano de Peter Jackson Porque ella no construyó un castillo Construyó varios, construyó toda una red Va a ser un placer Y por otro lado La otra cosa que me da mucha seguridad Y me da mucha ganancia de ver la película De hecho un puesto Todos los actores que trajo Todos los actores que llamó esta vez A su gran vida y a más por un cuento Todos los actores que llamó son actores ingleses de primera línea No todos los nombres familiares para todo el mundo Pero todos con carreras muy sólidas En teatro, en enseñanza de teatro incluso Y Martín Freeman viene de Cumberbatch Richard Armitz Sí, menciona a la llama que le inquieto Ah, a la llama que le inquieto Sí Ah, nada que decir Está con problemas de salud Le mandamos saludos a Nico, por favor El que siempre los ve Que siempre nos mata galletas Siempre, siempre, todo el rato Me lleva por teléfono a todos los días Cuando día me viene de Cumberbatch Previsa, por favor Pero Esos actores nos dan toda la fe de que el guión Bueno, muy bueno Como sea, va a ser actuado de para mí Por lo tanto, en serio Yo no puedo esperar Estamos esperando un Oscar para mí de Jackson Yo hay un Oscar para el guión Sinceramente, lo único que me atrevo a predecir Pero que tiene que venir Y por favor tiene que venir Para la nominación Es un Oscar para Andy Santis Ese hombre se lo merece Ha creado una carrera Así que ese Oscar, por favor, quiero verlo Los expertos han hablado Así que eso es un chiquillo Estamos todos esperando la película ansiosamente ¿Qué hora es? ¿Quién tiene la hora de chiquillo? ¿Quién tiene la hora de chiquillo? De entrar a la película Estamos súper emocionados Así que, por favor Que el tiempo pase rápido Nos vemos en la próxima